Hola amigos, a toda la gente que me sigue en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en mi página, ponselonboxing.com, a toda la gente que me sigue, les mando un gran saludo y pues ya, unas cuantas horas para subir arriba del ring, se llegó la hora, se llegó el día de la batalla y pues estamos aquí ya relajados nomás esperando la hora en que vamos a ir arriba del ring y pues me siento muy bien, me siento bien contento porque ya voy a hacer lo que tanto me gusta hacer, pelear arriba de un ring y por fin lo vamos a hacer esta noche y pues les prometo una gran pelea, hacer todo lo mejor de mi arriba del ring, así que nos vemos más al rato, saludos a todos.